La vida es una experiencia emocional, no entendéis que ni más ni menos. Tú puedes tener un montón de dinero y te sientes como una mierda, ¿cómo es tu vida? Una mierda. Tú puedes tener nada de dinero y te sientes de la hostia, ¿cómo es tu vida? La hostia. Es el problema que tenéis todos, los que no sois felices, que creéis que la felicidad reside en el dinero. Y no es así, no es así. Yo he visto familias en Tailandia que viven en una manta más felices que cualquier papanatas en España o en Estados Unidos con un empleo. ¿Entiendes? Yo he visto esas cosas con mis propios ojos. Yo he sido igual de feliz cuando estaba conduciendo un scooter. La época que yo literalmente escapé del sistema, me alejé de todos mis vicios. Ni bebía alcohol, ni me drogaba, nada. Y era lo más feliz centrado con un propósito. ¿Entendéis? Mi felicidad. Yo ahora mismo, a día de hoy, es cuando más feliz soy, pero con diferencia. Y no es porque es cuando más dinero tengo o más cosas materiales tengo o más genero. Es porque en la vida he tenido unos hábitos tan fuertes. En la vida he tenido un mindset tan fuerte. En la vida he sido más libre espiritualmente. ¿Vale? Y en la vida he sido más en forma físicamente. Entonces, cuando juntas todo esto, lógicamente, el lado económico es también cuando más fuerte ha estado. Pero sobre todo, quitando lo económico, si estamos hablando de los hábitos, el mindset, el fitness y el espíritu, es cuando más libre he sido. ¿Entiendes? Entonces, por eso es cuando más feliz soy. Ahora, si yo empiezo a recurrir a vicios ahora, alcohol y drogas, esto va a cambiar muy rápido. Muy rápido cambia todo, se va al desmadre. Entonces, entender una cosa, tío, si no sabes qué hacer en la vida, cómo estructurar esto, busca a alguien que te enseñe cómo estructurar todo esto y vas a cambiar tu vida radicalmente. Pero entiende que para cambiar tu vida tienes que cambiar tú. No tienes que hacer esto o lo otro o invertir en esto o lo otro. Tienes que invertir en ti, ti mismo, en ti mismo, en ti mismo y en tu negocio. No hay más. Os he dicho una y otra vez, la vida es como un examen. En vez de ponerte preguntas, tienes decisiones. Y cada día tienes que tomar muchas más decisiones de las preguntas que tienes en un examen. Entonces, tu reacción y respuesta a esas decisiones va a decidir dónde acabas en el futuro. Y la primera decisión que tienes cada día es a qué hora te levantas. Y todos, casi todos, ya la estáis cagando en la primera decisión. Todos. Decidís levantaros como los perdedores. Decidís levantaros como las ovejas. A las nueve, a las diez. No me jodas. Vamos, no me jodas. Me estáis siguiendo todos aquí y queréis tener lo que yo tengo, pero ninguno de vosotros os levantéis a mi misma hora. Tendrías que estar levantando a la misma hora que yo cada día o antes. O antes. No tenéis hambre. No tenéis hambre. Sois unos blandos. Vosas emociones os controlan. Entendéis, las emociones son un estado mental. El amor es un estado mental. Todo es un estado mental. El amor es un estado mental y te ciega. No habéis visto a esta gente que está enamorada de la persona equivocada. No habéis visto a estas parejas que están enamoradas y toda la familia está en contra, pero él es el único que no lo ve. Pero no lo ves que esta mujer te está jodiendo la vida, pero no ves que este hombre te está jodiendo la vida. No lo ves porque estás cegado. Cegada, cegado. El amor es un estado mental que te ciega la realidad. Te lo hace todo nubloso. No ves la realidad. ¿Entendéis? Una emoción más. Una emoción más. ¿Qué pasa cuando estás cansado? Oh, estoy cansado. No voy al gimnasio. Blando. Blando. Eres un blando. Te controlan tus emociones. Tú pretendes hacer algo en la vida cuando te controlan tus emociones. Oh, me aburro. Voy a emborracharme. Tío, pero no me jodas. ¿Qué clase de hombre hace eso, tío? Emborracharse. Yo lo he hecho porque era un blando. Era un verdedor más. Recurrí a mis vicios. Cuando estaba aburrido. Aburrido. El aburrimiento es de pobres. ¿Tú has visto a un multimillonario aburrirse? Yo no he visto a un ninguno. ¿Cuántos multimillonarios conoces tú? Porque yo me rodeo unos cuantos. Ah, que tus amigos son mileuristas. Que tienen 500 euros en la cuenta de banco. Y todos se aburren mucho, ¿verdad? Eh, tío. ¿Qué haces? Es que me aburro. Vamos al parque, tío. Te jodido, tío. Te aburres. Aburrirse es de pobres. Aburrirse es de perdedores. Cuando te aburres, deseas cosas. Y cuando deseas cosas, adivina qué. Vienen los vicios. Todo lo malo. No te aburras. ¿Para qué te aburres, tío? El mundo no está para aburrirse. A mí me faltan las horas en el día. Me faltan los meses en el año. Me faltan los años en los siglos. No sé si lo entiendes. Que se me pasa el tiempo volando. ¿Por qué? Porque estoy todo el día siendo productivo. Estoy todo el día en un nivel de frecuencia alto. Si tú puedes lograr sentirte mejor, vas a mejorar tu vida. O sea, la vida está basada en la calidad de tus emociones. ¿Entiendes? Cuanto mejor te sientas, más feliz vas a ser. Mejor vida vas a tener. Si puedes mejorar tus emociones y cómo te sientes, vas a mejorar tu vida. Literalmente. ¿Vale? Entonces, siempre que te sientas mal, emocionalmente, físicamente, mentalmente, me da igual. ¡Ves al puto gimnasio, tío! Porque, ¿adivina qué? Te va a hacer sentirte mejor. Tú conseguir algo que no tienes, no se trata de qué tienes que hacer, sino se trata de en quién te tienes que convertir. Clarísimamente, no en la persona que eres ahora mismo. La persona que eres ahora mismo te ha conseguido la vida que tienes ahora mismo. Si quieres tener una vida superior, vas a tener que mejorarte. Entonces, para cambiar quién eres, tienes que dejar lo que eres. Es decir, con quién te rodeas, ¿vale? Quién eres que haces tus acciones, tus emociones, cómo reaccionas a lo que se te presenta al mundo. Un hombre es definido, una mujer es definida. ¿Por qué es solitario? Porque vas a tener que dejar rodearte con todos los papanatas que actualmente te estás rodeando y que te han llevado a tener la vida de mierda que tienes, básicamente. ¿Vale? Entonces, te vas a quedar solo, ¿vale? Ahora, ¿lo puedes hacer solo? No. Sin la ayuda de otras personas, te puedo asegurar que no vas a lograr llegar al éxito de la manera rápida que tú quieres llegar. Es decir, yo me diré seis años para poder vivir del fitness. Literalmente, me dediqué seis años al completo al fitness, aún teniendo empleos, ¿ok? Para poder después de seis años vivir de ello. ¿Vale? Yo no hubiera podido vivir del fitness si no hubiera invertido en otras personas. ¿Ok? Y me hubieran dado un conocimiento para que yo pueda crear mi negocio. Entonces, solo no lo podría haber hecho. Entonces, la realidad es que si tú lo pudieras hacer solo, yo lo habrías hecho. Y si queréis aprender cómo prepararos y cómo convertiros en un ganador, cómo cambiar vuestros hábitos, vuestro maíz, cómo liberaros espiritualmente y que os sude los huevos lo que os diga la gente, cómo crecer económicamente y ser libres, escapar del sistema. Si queréis aprender cómo, tío, rodearos de gente que lo ha hecho, uniros a la sala de tu primer millón, uniros a mi círculo cercano. Yo lo he hecho, cientos de alumnos lo han hecho. En esta sala tenemos gente que ha escapado al sistema. Cuando un ganador os enseñe a ganar y adquiráis esos hábitos, ese estilo de vida, ese conocimiento, ese mindset, va a venir todo lo demás. Si quieres que te ayude a elevarte de punto nivel en la vida, manda un mensaje directo y dime, ya dos, quiero ganar y me quiero ganar. Y vamos para la cima, máquinas. Suscríbanse al canal y este vídeo continúa en Two Days, baby, let's go.